¿Qué tal? Buenas noches. Estamos transmitiendo desde Playa del Carmen. Ya se parió el número de cuenta del podcast, creo que es el séptimo, la cuarta pared a través de la plataforma Caleidoscopio. Esta noche traemos varios temas, vamos a empezar a compartirlo, así es que si ustedes no están viendo también compártanlo para que otras personas lo puedan ver. Y bueno, arrancamos, ¿no? Bueno, perdón, antes, mi nombre es Jorge Domínguez. Iván Reyes. Y así es que empezamos con el podcast de la cuarta pared. Bueno, hay que recordar redes sociales, Anseco siempre se nos olvida y lo dejamos. Sí, tenemos, bueno, nos pueden encontrar en Twitter, en YouTube. Y SoundCloud. SoundCloud, temporalmente sí, todavía nos pueden contactar ahí a través de esas plataformas en Caleidospodcast. Todas ellas nos encuentran como Caleidospodcast. Pues bueno, ahora sí, nos vamos directamente con el primer tema. ¿Vale? Una película, creo que a muchos no les ha gustado, se llama una madre. ¿Sí les he escuchado de ella? Sí, sí he tenido algunas referencias, esperaba mucho, pero al final incluso a los mismos seguidores del director les ha generado un... no sé si llamarlo decepción, pero bueno, no les ha agradado. Recuerda que este director tiene una joya que es... ¿Varias? ¿Varias? Bueno, sí, varias, varias. Dentro de ella es Ricky for a dream, pues también tiene otros grandes fracasos, ¿no? Como... el paraíso de Adán, me parece que es. Bueno, no es de las más recientes. También hizo no hay que fue un fracaso en taquilla y en todo. Sí, exacto. El director de esa película es un director que se ha convertido un poco de culto, ¿no? Ajá. Lo bueno de este director que yo siempre he destacado es de que te hace pensar con sus películas. Lo que él trata de decirte va más allá del argumento principal que tú puedes ver en la película. Se me hace mucho como lo que a veces explica Olayo Rubio de este... ¿Cómo se llama este...? ¿De quién? De Khodorovsky. Ah, ya. Que siempre hay mensajes en primera línea, en segunda línea. O sea, que tiene una multi... una lectura a varios niveles, ¿no? Exacto. También Darren Aronofsky hace esto de la misma manera, ¿no? No sé si recuerdas un poco la película The Black Swan. Ah, ¿qué? La mayoría de las personas les gustó. Para mí les encantó. No, de hecho, bueno, a mí en lo personal sí me gustó. Me gustó bastante. Pero estaba en el límite apenas, desde mi punto de vista, apenas en el límite de lo que me puede llegar a gustar, ¿no? Un poquito más que hubiera exagerado en su locura y en las cosas que me dio media raras y me hubiera perdido, ¿no? Bueno, esto pasó con Mar. Se metió tanto en su rollo y de querer hacer una película muy alternativa y con un mensaje que va más allá de lo que puedes ver, que mucha gente terminó por perder la película. No sabía ni qué estaba viendo antes. Estaba iniciando muy bien y de repente te pierdes, ¿no? Ya no sabes en qué va, cuál es el argumento, por qué los directores, los personajes actúan como actúan y de repente piensas que es como un sueño medio pacheco del director, ¿no? Estuve leyendo varias explicaciones y, bueno, de hecho, el mismo director ya dio la versión de qué quiso dar a entender con la película, porque estás de acuerdo conmigo que si una película te la tienen que explicar, ya vale madre, ¿no? O sea, sí hay algunas cosas que puede ser que no quedan claras, pero que toda la película no la entiendas, sí está muy cabrón, ¿no? Y creo que ese fue el mayor problema de esta película de madre. Quién es, pues lo han seguido de este director y son fans de él, esperaban, como tú dices, esperaban mucho, decepcionó porque ni siquiera, cuando una película no la entiendes tú, no pueden ni criticarlo ni decir que estuvo bien. Y creo que ese fue el mayor problema de madre. Ahora, la explicación que muchos fans empezaron a dar antes de que él diera su presión y que coincidió con lo que él le había dicho, es que Javier Bardem, que es el personaje, es una pareja, ¿no? Que viven en una casa que está, bueno, no destruida, pero hay que repararla, ¿no? La esposa, que es esta chica, déjame acordarme, Jennifer Lawrence. Su novia. Bueno, la novia del director. No, sí exactamente es su pareja. No sé si es su pareja, pero si no es su pareja, yo creo que está enamoradísimo de ella porque, no sé, en la película como que se recibe ese feeling, ¿no? A pesar de que el director no es quiera saber, no, nada. Bueno, esta chica se la pasa reparando la casa, ¿no? Mientras que su esposo, Javier Bardem, es un... Borracho. No, es un poeta que tiene un bloqueo creativo. Exacto. Entonces anda, no puede escribir más, no tiene la inspiración que necesita. Entonces, después llega una pareja nueva, que es Michelle Pfeiffer y Ed Harris, que se me hizo raro ver a Michelle Pfeiffer en una película así, ¿no? No tan hollywoodense. Bueno, es que esta fue hollywoodense alternativo hollywoodense, podría ser, ¿no? Sí, son de esas que sí son... que sabes que van a vender, pero son raras, ¿no? Sí, claro. Hay pocos directores que pueden hacer eso. Y bueno, ahí cuando entran Michelle Pfeiffer y Ed Harris, la historia empieza a trastornarse muy, muy cabrón, ¿no? No les voy a contar lo que sigue, porque son tantas cosas y podrías hacer un análisis de lo que tú piensas y de lo que el director realmente trató de explicar y son tantas cosas, ¿no? Pero básicamente dicen que la historia es... es de Javier Bardem y Jennifer Lawrence. Por ejemplo, Javier Bardem es Dios. Jennifer Lawrence es madre tierra, la madre tierra. Por eso la película se llama madre. Y entonces como se la pasa reparando cosas, es como que la madre tierra trata de autorrepararse, ¿no? De estar mejor. Y Dios decide sobre muchas cosas que pasan ahí en la película, ¿no? Vale. De hecho, los personajes no tienen nombre. Eso está bien raro. Jennifer Lawrence es madre, Javier Bardem es él, Michelle Pfeiffer es mujer y Ed Harris es hombre. O sea, nunca sabes los nombres, nunca los mencionan ni nada. Entonces, ya te imaginarás el nivel de... De confusión. Sí, de confusión, porque además creo que quiso hacer una película demasiado poética y desespera a la vez, porque hay situaciones que no entiendes, están pasando de un dramatismo cabrón y cuando te sientes perdido, esa es la peor sensación, ¿no? Un poco como de Black Swan. No sé si te acuerdas de algunas escenas donde se disparaban como los sonidos de violines y sino que como de orquesta. Sí, que te desespera. Ajá, que te desespera en una situación que no sabías que era el sueño de ella o que estaba pasando. Más o menos así, pero elevado unas tres, cuatro veces peor de confusión, ¿no? Entonces, en general he visto las críticas y las han dicho personas que es una obra de arte y hay personas que dicen que es una porquería. Bueno. Y suele pasar eso mucho con las películas que son muy buenas. O buenas también. O las que son muy malas, ¿no? Bueno, este, yo la verdad todavía no me decido, pero me inclino más hacia que es mala. Es mala. Vale, mira, ahorita checando rápidamente en Rotten Tomeros, la audiencia le está dando un 40% y algo muy raro, al día de hoy Rotten Tomeros no me da el tomatometer, no me da, me dice que ese dato no está disponible. Sí, no sé. Que es generalmente el de la crítica y el de la audiencia le da un 40%. Entonces, a lo mejor, como tú dices, su fanbase o sus fans, pues van a pegar a que es una obra de arte, ¿no? Pero bueno. Que no, que he escuchado a muchos fans y creo que es una mierda. Sí, sí. Es que hay veces que no puedes defender lo indefendible, ¿no? Sí. Pero bueno. Oye, por cierto, nos está mandando un mensaje Iliana Pogo. Un saludo, no recuerdo bien cuál de todas las Ilianas es, porque así con su apellido no la... Ok, no la está mandando por... No recuerdo. Por... Por... YouTube, por este, perdón, por Facebook. Por Facebook. Ah, ok. Bueno, pues un saludo para él, Iliana. El medio que compartí. Ok. Bueno, y por último, este, los carteles no sí llegan a los carteles del arte que hay en algunos carteles, donde Javier Bardem parece como rodeado de fuego, pero es como tipo animación, más como ilustración, perdón, y tiene como el mundo aquí en el centro. Ok. Y es así como tipo dios, ¿no? Y está la contraparte que Jennifer Lawrence está rodeada de vegetación y tiene el corazón de fuera, que eso es una escena de la película. Muy fumada, por cierto. Y yo creo que lo peor es el final. No les voy a contar en qué termina, pero si de por sí la película completamente es confusa, al final te quedas de... ¿Qué mierda? ¿Qué mierda vi? O sea, ¿fue real? ¿No fue real? ¿Fue un sueño de Javier Bardem? Este, ¿realmente existió Jennifer Lawrence? Este... ¿Qué mierda pasó? ¿No? Ok. O sea, te dejan muchísimas preguntas y nadie te las va a resolver, ¿no? Esa es la desesperación que tienes. O sea, no sabes si lo entendiste o no lo entendiste, que estoy seguro que la mayoría que lo ha visto no lo ha entendido. Si alguien lo entendió a la primera vez que la vio, que nos diga, y para felicitarlo. Porque yo no lo entendí. Vale, pues no, la verdad es que ya con estas críticas, como es lo que tú mencionas, y con las críticas que también he visto y la calificación que he visto en Rotten Tomatoes, la verdad es que no me dan ganas de verla. No, la verdad es que si no eres fan, muy fan de... no te quieres desesperar porque si llega un momento en que la película es muy desesperante, ¿no? Por todo lo que ya te comenté, y si te llega como a alterar un poco. Entonces, si no... si quieres ir como el cine a divertirte, esta no es la opción. No, no, no. Vale. Entonces, sí, yo creo que es para gente muy selecta esta película. Para sus fans. Y de sus fans tienes que hacer filtro, todavía muy, muy cabrón. Entonces ya te imaginarán, ¿no? Vale. Bueno, por ahí este, tú tienes... Pues... Volviendo al tema de hace dos semanas. Que nos llevó la mitad del podcast. Exacto. Bueno, para todas las personas que nos encantó, bueno, nos gustó la película de It, la versión que acaban de hacer, pues, buena noticia, se anuncia la segunda parte de... de esta... se anuncia la fecha, porque finalmente en la película al final dice It parte 1. Exacto. Pero... Pero ni siquiera se había grabado y ni siquiera él sabía... Es más, he visto entrevistas donde el director dice que todavía no sabe ni qué va a pasar, ni cómo la va a tratar. Este... Lo que sí sabe es de que es la segunda parte cuando los niños se enfrentan por segunda vez. Exacto. Creo que lo que mencionábamos, ¿te acuerdas? Que haciendo la cuenta, para qué... O sea, adaptaron esta versión de It. Recapitulando un poco. Adaptaron esta versión de It. Cuando salió la miniserie, era adaptada en los tiempos de los cincuentas. Esta versión está adaptada a los ochentas, ¿vale? Con la finalidad que siendo niños en los ochentas, cuando regrese It... Ya estén los dos miles. Ya estén los dos miles y los niños que vimos, evidentemente, obviamente con otros actores, ya serán más o menos de nuestra edad y podremos estar... podrán tener tecnología de la época que a lo mejor nos tocó vivir. Vale. Pues, el productor, que es Seth Grahan, en GameSpot, anunció en una entrevista que tengo con GameSpot, indicó que el día 6 de septiembre de 2019 se va a tener la segunda parte de esta película. ¿6 de qué? Septiembre. Septiembre de 2019. O sea, que vuelve en septiembre, pues finalmente... Sí, sí. De hecho, no sé si sabías, pero la fecha que se estrenó cumple 27 años de la primera película. Sí, de la primera película. Entonces... Como que es... Ahora sí que es cíclico. Vuelve y... No, y lo hizo a propósito, ¿no? Para tener esos 27 años, para poder darle un poco de homenaje a la libre. Cabe mencionar que esta película, como hace rato George lo mencionó, el libreto aún no está listo y supuestamente se sigue trabajando en él. De tal manera que si nos entregan algo muy cerca o un poco mejor de lo que fue en parte 1, yo creo que va a ser... Es un éxito. Actualmente esa película lleva 478 millones de dólares recaudados. Es la mejor película de terror hasta el momento y... Bueno, de este año, ¿no? Hace poco de... No, no, de este año, de este año. Y... Cabe mencionar que en el... Ay, se me olvidó lo que iba a decir, perdón, perdón. Bueno, el chiste que... Si lo hacen, por lo menos como la primera, la parte 2 va a estar muy, muy, muy... Muy bueno. O sea... Ah, perdón, ya recorré casi yo por acotar. Él me puse, después de ver la película, me puse a ver bastantes blogs de opiniones y videoblogs. Y sobre todo, no nada más de la gente que opinaba de la película, sino de la... De aquellos booktubers que llevan años hablando de IT y de libros de terror y todo. O sea, no una persona que solamente ve una película, sino gente que leyó los libros y que opinaba. El 80% de las personas que vi, amaron esta película. Te hacen la comparación de qué cosas no están en el libro, qué cosas le agregaron. Y, sin duda, han amado esta película. O sea, que para los amantes de Stephen King, esto fue un gran acierto. Y si nos repiten como así, como si nos repiten las buenas tomas, el suspenso, un poquito de dosis de Boom Movie, se le aplica una nueva victoria para IT en el 2019. Sí, esperemos que para ese tiempo todavía sigamos con el podcast. Y, obviamente, esté mucho mejor, ¿no? Vale. Pero ya a su tiempo lo veremos. Lo veremos. Este, ¿qué crees? Mañana hay estreno de varias películas. Vale, ¿cuánto? Una ya hablamos en el podcast pasado, así es que ya no vamos a hablar mucho de ella, que es Kingsman, el Círculo Dorado. Si quieren saber más de esa película, vean el podcast anterior. Y, bueno, esa yo creo que es la que más me llamó la atención a mí de los estrenos para mañana. ¿Qué? Ahora no estrenaron películas. Bueno, al menos aquí en Playa del Carmen no estrenaron películas el día de hoy, sino hasta el día de mañana. Y, bueno... Porque es quincena. Sí, bueno, más cercana a la quincena. Y, bueno, fuera de esa hay varias, varias que se estrenan. Muerte misteriosa, que la verdad no sé de qué... Simplemente les estoy leyendo la cartelera. Mañana sacan el reestreno de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. En el ciclo que habíamos hablado. Exacto, en el ciclo de cine de Stanley Kubrick, que, afortunadamente, yo sé que en algunas ciudades ya terminó ese ciclo de cine, pero aquí apenas sigue. Sí, de hecho creo que termina el 20... Ya en este... Sí, en el 20 de la semana ya fue, sí. Después sigue otra película que se llama Amor en línea. No tengo ni idea de qué trata. Ahorita, para decir, entonces, para que lo lees, ¿no? Ahorita yo voy a comentar unas que sí tengo algo que decir. Tierra de sangre, que tampoco no sé de qué trata ni nada. Sale a Glyndervés, así es que... Descarta. Gracias. Robert, que es que ahí sí tengo algo que comentarles. Bueno, para empezar, antes de que iniciáramos con el podcast, estábamos comentando que... Escuchándole. Ahora, yo recuerdo haber visto hace algún tiempo una versión en la tele. No recuerdo específicamente si fue en Netflix o en alguna otra plataforma, pero casi estoy seguro que fue en Netflix. Entonces, yo vi la película completa de Robert. Más por Morbo que porque se me hiciera que me la iba a pasar bien viendo esa película, ¿no? Ok. Cuando empiezo a verla en la cartelera para esta semana y veo que está Robert, dije, bueno, seguramente es la segunda parte, ¿no? Y era lo que tú me decías, ¿no? No, no, yo creo que es una segunda parte, ¿no? Bueno, yo investigué y todo, y no, no es la segunda parte. La verdad, esta película es del 2015. No sé si en el 2015 se habrá estrenado. Ajá. Y ahorita la están volviendo a estrenar aprovechando el boom de las películas que están empezando a salir como preámbulo a Halloween, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver muchas películas de terror. Claro. Y fue como de las que abrió, ¿no? Junto con Annabelle fue de las primeras que empezaron a abrir esta temporada. Pero vas a ver que nos van a venir una avalancha de películas y la mayoría malas, desafortunadamente. Para rellenar la cartelera, simplemente. Y aprovechando el momento, ¿no? En el que va a estar la temporada, ¿no? Bueno, Robert, ya tiene mucho tiempo que la vi. Entonces, les voy a comentar algunas cosas que me pareció y que recuerdo. Va. Bueno, para empezar, está basada en una historia real. Y siempre que, o sea, siempre... ¿Digo real? Exacto. Siempre estas historias como Annabelle, Robert, yo digo real. ¿Por qué? ¿Eso? ¿Sabes cómo me está en ayer? Como el chiste, como los mensajes o las noticias de Facebook. Así de, las siete cosas que debes de saber de no sé qué. Y la quinta te sorprenderá. Es una mamada, ¿no? Entonces, algo así como dice real, solamente como para darle el toque que pudo haber pasado. Ajá, porque en realidad es otra cosa muy diferente. Claro. Incluso, aunque te fueras a la realidad, yo dudo desde ese punto ahí la realidad, la supuesta versión original, ¿no? Bueno, es de un muñeco que estaba, pues, poseído o tenía brujería, algo así. La historia real es que había un niño que se llamaba Otto. Y tenía, estamos hablando de 1900... ¿Qué te digo? 1974, ¿no? Es el año que murió Otto. Bueno, estamos hablando de los 1900 y tanto, ¿no? Ok. Tenía la familia de Otto, tenía, él en ese tiempo era niño, tenía un, pues, un empleado doméstico. Todavía hay quienes dicen que era una señora y otros quienes dicen que era un hombre, ¿no? Ok. Y eran de las Bahamas. Entonces, ya ves que por todas las islas antillanas, bueno, todas esas islas. Por todas las islas, ¿no? Ajá. Hay mucha, se practica mucha brujería, ¿no? Exacto. Y bueno. Exacto. Entonces, pues, bueno, este sirviente hacía brujería y con ese muñeco. Ok. Entonces, se lo regaló al niño y, bueno, a él no sé qué le habrá pasado, no sé si murió, se fue de la casa, etcétera, ¿no? Entonces, este niño le tenía mucho cariño a este muñeco. Y cuentan sus papás que en la noche escuchaban que en la habitación había él platicando con alguien, pero se escuchaba la voz de la otra persona, ¿no? Entonces, al principio pensaron que era él mismo jugando, ¿no? De que se decía y se contestaba, ¿no? Algo así. Pero después descubrieron que no. Y empezaron a notar cosas paranormales en la casa y, bueno. Total que te digo que este niño murió en 1974. El muñeco se lo regalaron en 1906, si te me acuerdo. Ok. Murió y entonces este muñeco empezaron, siguió con muchas cosas hasta que creo que pasó por varias familias. La última fue una niña que lo encontró en la casa, porque la casa la vendieron y ahí estaba el muñeco, entonces la niña lo encontró. Y empezaron a pasar cosas muy feas. Entonces, creo que se lo llevaron a un museo. El museo es el Fort East Martell en Key West, en Florida. Y hasta la fecha, ahí permanece ese muñeco. Hay un letrero y hay personas que le escriben cosas y así, ¿no? Este, creo que hay videos en YouTube donde se ve que supuestamente el muñeco se mueve, ¿no? Ok. Y pasa como con Anabel. El muñeco tiene muchas leyendas, historias ahí, ¿no? Que dicen que está hecho de cabellos humanos, lo cual no es cierto, está hecho de lana. Igual que con Anabel, el muñeco es muy diferente a la versión del cine. Del cine, ¿no? Del cine, claro. De hecho, si tú comparas, me podría estar equivocando, pero creo que esto es así. Ajá. Cuando salió la película de Anabel, la primera, creo que trataron de aprovechar eso y sacaron esta película, Robert. Porque incluso el muñeco se parece, ¿no? ¿Te das cuenta a Anabel? El nombre, ¿no? ¿A qué hora tienes que decir? Al rato nos van a regalar una... La anabel de Chucky y van a tener un hijo y... Ah, bueno, y que a eso voy. Entonces, se parece, o sea, él es el mismo arte visual un poquito de lo de Anabel. En ese caso, el muñeco de madera, así medio siniestro, que dices, eso no lo tendría una niña ni de chiste, ¿no? Vale, vale. Bueno, lo estamos viendo en Google, así que... Ya, sí, de hecho, ese es un marinerito, este, el original, ¿no? Este, el muñeco. Y dicen que ha hecho cosas muy cabronas, ¿no? Este, y bueno, ¿sabías que Chucky, por ejemplo, fue inspirado en ese muñeco? Ah, claro. Realmente fue la inspiración de las películas de Chucky, ¿no? Que obviamente nada más con la inspiración, ¿no? Sí, ¿no? Ellos sí tienen nada que... Exacto, ellos no dicen basados en hechos reales, ¿no? O sea, nada, nada, nada que ver con eso. Eh... Y bueno, eso fue, esa es la historia que supuestamente pasó ahora en la película. Pues sí, relata básicamente esta misma historia, nada más que remontada a tiempos modernos, un poquito más actual. Algunas cosas que me gustó es de que no es que se la pasan dando rodeos como, por ejemplo, en otras películas como Annabelle, de que pasan cosas, pero nadie sabe, ¿será que está poseída la muñeca o no, y la ven, pero aún así no están seguros porque a lo mejor su mente le está... ¿me entiendes? Acá no, casi la primera escena es el muñeco está poseído. Llega una medio, o sea, así, fras, y está chido, entonces, ah, ok, ya no nos estemos leyendo, ¿no? Y a partir de ahí empiezan cosas, ¿no? Todos saben que el muñeco está poseído, ¿no? Este, de repente, la, la, que hace el personaje de la madre, malísimo, malísimo en la actuación, este, y lo malo es de que la hace, ya sabes, también como en ese tipo de películas, que la, el, ese personaje tiene el, una enfermedad que a veces no la hace discernir bien si, la realidad, exacto, si es real o no, entonces, este, eso es, eso es como lo malo que he visto de esa, de esa película, eh, ¿qué más? Se ve que esta película la hicieron como muy, es como la versión jodida de Annabelle y el nombre, así, como diciendo, bueno, nos sobró este poquito de Annabelle, y nos sobró madera del muñeco, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? A ver, otra historia del muñeco, a esta chinguesa madre ya la hicieron, ¿no? Es, así, se nota el bajo presupuesto por muchas, muchas partes, ¿no? Hay una escena bien ridícula donde se ven los piecitos del, del muñeco, ¿no? Así que, no, se hubieran vomitido esa, esa, yo creo que hubieran podido hacer una, no sé si una excelente película, pero una mejor película, con dos cosas, una, si hubieran cuidado algunas escenas que sí te hacen como reír, decir, no mames, y dos, le hubieran metido un poquito más de presupuesto para contratar mejores actores, y hubiera quedado, ligeramente mejor, yo creo que hasta mejor que Annabelle, o sea, la primera. Pero, pues, por ejemplo, no se necesita mucho presupuesto, aquí en Milko hicimos la de, este, terror en las vacaciones con Pedrito Fernández y la muñeca diabólica. La muñeca diabólica. Y se adelantó muchos años, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo cuando la vi, o sea, la película es una mierda, pero la neta, la muñeca estaba, y cuando, y cuando, y eras niño, ¿no? Entonces, Dios, no fue. Exacto. Pero bueno, sí, la neta, ¿no? Está mucho presupuesto, George. Y bueno, pues, ¿qué podría decirles, Robert, una película irregulazona? Este, yo siento que la están sacando ahorita, ah, lo que te decía mi teoría, que yo creo que la estrenaron probablemente, casi a la par de Annabelle 1, y como ahorita salió Annabelle 2, la, o la volvieron a estrenar, o en México no se estrenó y ahorita aprovecharon que estaba Annabelle, que acaba de pasar a Annabelle 1. Sí, no, tiene mucho. Ajá, entonces para, para sacarla también, eh, cualquiera de las dos opciones, de cualquier forma, me parece mala decisión, sobre todo porque muchos ya seguramente la vieron, ¿no? Sí, ya. Así como yo que ya la veo esta. Entonces, eh, de, de 10 yo creo que le daría 7. Ok. Y, y, pues, bueno, habrá quienes si les guste, ¿no? A pesar de eso, no es mala completamente, pero, mmm, no gastaría mi dinero al, para ir a ver al cine. Vale. Bueno, y, por último, eh, de los estrenos también que le está diciendo, bueno, Kingsman ya les había dicho, y si... Oye, que Kingsman me dicen que está del nabo, que está horrible. No sé. De hecho, eh, escuché que, eh, estaba prohibiendo, eh, para los estrenos de Kingsman, estaban prohibiendo las reseñas, porque, de críticos. Esos, estuvieron muy, este, románticos. Románticos, de hecho, apenas la semana pasada, empezaron a hacer los, los, eh, previews para críticos y todo. Cuando hay veces que, desde mucho tiempo. Sí, desde meses, o sea. O sea, les van dando avances o cosas, y acá Kingsman se mantuvo muy, muy, muy cerrado. Este. Pues dicen que es, sí, yo sí la voy a ver. Hay mucha gente que dice que la una estuvo muy buena, pero que... No se me hizo muy buena, pero se me hizo lo que decía en el podcast pasado. O sea, hay cosas así que dices, eso está increíble, que lo demás no tanto, lo demás no tanto, pero en general es una película buena, ¿no? Vale. Esta, pues sí, sí la voy a ver, esté como esté, ya esté. Bueno, y también existe una otra, otra película que se llama La ciudad perdida Z. Z. También se basa en... ¿De los zombies? No, 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 yo también pensé en la historia que era de zombies, ¿no? Por lo de la película de Brad Pitt, ¿no? Ok. Que a la vez está basada en un libro. Esta también está basada en un libro, pero no, trata la historia de un explorador que trataba de encontrar una ciudad perdida que se llamaba Z en Brasil, que se decía que tenía calles de oro, como el Dorado, parecido. Como el Dorado. Ajá, pero además de esas cosas tenía desarrollos científicos muy cabrones y él se basaba en un libro, bueno, en una bitácora que encontró de otro explorador mucho más antiguo, en el cual describía la ciudad Z con gran detalle, ¿no? Entonces, él siempre tuvo eso en mente de que esa ciudad existía realmente. Entonces, se la pasó gran parte de su vida buscándolo entre los territorios de la selva, entre Bolivia, Amazonas, perdón. Bolivia y Brasil, todo ese territorio de la selva. Se la pasó buscando esa ciudad. Obviamente nunca la encontró, ¿no? Y bueno, de eso trata la película. La película, por lo que he escuchado, sí está pesadona. Son dos horas veinte minutos. Está filmada, imagínate, más o menos como al estilo de Garth. No sé si te acuerdas de esa película de dos leones con Val Kilmer, que ya es vieja. Bueno, obviamente es una película de época, narrada en una voz en off, y con ese ambiente como de película antigua un poco. que está bien, pero para una película actual, no actual, sino no de dos horas veinte minutos. Ah, ok. O sea, ya después te iba a alcanzar ese... Como si fuese un tipo documental. No, 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 nada que ver con documental. No, o sea, la historia narrada por una voz en off de que estábamos con los leones cuando de repente se acercó y yo recuerdo, ¿me entiendes? O sea, nada que ver con un documental. Pero creo que son de las cosas malas que he visto, que es muy larga la película, cansa, es como muy repetitiva. Pero si eres fanático de ese tipo de historias como de Indiana Jones, no tan hollywoodenses, ¿no? Ni tan fantásticas, pero... Ni con el presupuesto, me imagino. Pues creo que no anda mal de presupuesto, pero no de ese estilo. Creo que puede ser buena opción también para el día de mañana. Es que tienes de mis opciones para mañana, Stanley Kubrick, que si no la has visto, bueno, y si ya la viste de todas maneras, está chingo, porque yo nunca la vi en el cine. Lo más seguro es que no la hayan visto. Exacto. Es decir, verla en el cine y la naranja mecánica, que es, wow, es que es un película. Y de hecho, ¿te acuerdas que, ahorita que dijiste eso, en internet empezó a circular un meme que decía, ninguna buena historia inició con un vaso de leche? Y luego los fans de Stanley Kubrick contestaron, ¿no? Así, bitch, please, ¿no? O sea, porque la naranja mecánica inicia justamente con un vaso de leche. Exacto. Entonces, en primer lugar, la naranja mecánica. Segundo, Kingsman, desde mi punto de vista. Tercero, la suya pérdida Z. Y si ya ninguna de esas te convence y... Y si no tienes novena que hacer en fin de semana. Pues ya te vas a ver este Robert, ¿no? Vale. Y las demás no te puedo decir que quemas. Pues ya hay muchos estrenos. Son cinco o siete estrenos. Pero que son rellenos, ¿no? Bueno, sí, por eso las demás, la verdad, en la de Tierra que se me sale de Hinder Bess. O sea, no me voy a tomar ni siquiera alguna molestia. Si está Kingsman en la misma semana, el mismo día, no me voy a tomar la molestia de ver algo. Tienes que pensarlo, considerarlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vale, pues. Bueno. Pasando al siguiente tema. Tenemos por ahí... Una gran noticia. Sí, exacto. Muy, muy grata noticia, diría yo. Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Pues para todos los amantes de los cómics, lo más seguro es que también fue uno de sus primeros amores platónicos. Para los hombres. Para los hombres, evidentemente. Me refiero a Lara Craft. Y nos llega Tomb Raider en el 2018. ¿A ti te gustaron las versiones de Angelinares? O sea, fíjate que... Para ser honesto, sí, pero era... Pero como que le faltaba algo, ¿no? O sea, estaban buenas. Estaban buenas, pero... Le faltaba algo, no sé qué era, pero... O sea, mira, a ver, tenía el cuerpo. Tenía todo. No sé si a lo mejor faltó como un toque de intelectualidad. No sé. Pero no... O sea, cuando yo lo ve chico, pues evidentemente te sorprenden los efectos, todo. Y es la opinión que todo chavito de... ¿Qué te gusta? Creo que la hicieron muy espectacularmente colibudense la versión para... Para la de esta Angelina Jolie, cuando en el videojuego es como más real. No tan real, obviamente, pero no tan así sacado de la nada, ¿no? Sí, no, está muy... Porque está en el juego, ella tiene una formación muy cabrona. Sí, sí, sí. Sobrevivencia. Es lo que quiero decir, es que, por ejemplo, cuando ya trasladan este tipo de filmes a Hollywood, tratan de resumir lo que... Lo que para... Por ejemplo, cuando hacen una película de artes marciales, por ejemplo, ¿no? Sí. El entrenamiento te lo pasan en 30 segundos, ¿no? Así de años. Y cuando realmente eso es... No sé si te pasa a ti o les pasa a ustedes, pero... Ese proceso cuando crece, cuando se está entrenando, todo ese proceso de maduración de una persona para poder llegar a hacer lo que hace, por ejemplo, en Tomb Raider. Lo vives con el personaje y cuando lo ves en Hollywood, creo que eso se lo quitan y te lo dan en 30 segundos y para ti fue algo que creciste con eso y trataste a lo mejor de agarrar algo que te sirviera para tu vida y que en Hollywood te lo reduzca así en segundos. Sí. O sea, a lo mejor es eso también. Es que pasaba mucho que lo que comentábamos con él, ¿no? De que, bueno, pero ahí está más claro, ¿no? Porque es tanta la historia, tantas cosas. Sí, es que no puede... Y lo quieren resumir todo. Toda la historia de Tomb Raider la quieren hacer en dos horas. Está medio complicado. Sí, sobre todo porque la película se llama Tomb Raider, las aventuras de Lara Croft. O sea, lo que estén van a entender que básicamente es como la compilación y obviamente te lo van a... te lo van rarrando. Ok. Como ya dijiste, Lara Croft fue interpretada por Angelina Jolín. Sí. Pero ahora viene una actriz que se llama Alicia Vikander. Entonces, Warner Bros va a ser la encargada de llevarnos esta nueva versión. Que ella fue la que salió en Ex Machina o Ex Machina. ¿Ya viste esa película? No, vi ahí como que los cortos, pero no me... Yo sí la vi, bueno, ya después lo hablaremos, pero hizo esa película, hizo la chica danesa, obviamente no el personaje principal, sino la esposa de este chico. De este chico, ajá. Salió también creo en Jason Bourne. Oye, pero a mí me gustó cómo actuó, eh, la verdad es que... ¿Quién? La actuación de Vikander. ¿En la de la chica danesa? Sí, sí, sí. Sí, bastante bien, bastante decente. También salió creo en Jason Bourne. Eso sí, no sé. Ahí salió, ella no sé específicamente en qué papel. Y bueno, o sea, no es una improvisada. Es, o sea, buena actriz. Y encima de todo lo que a los fans les ha gustado es que ella ha declarado en diferentes entrevistas que ella jugó los juegos. Wow, y era fan. Era, a lo mejor no una súper, súper fan, pero por lo menos el hecho de que, ¿sabes? O sea, sé de lo que estoy hablando. O sea, crecí con eso también. También a lo mejor no me fanatice tanto, pero sé de lo que voy a hacer. Sí. Sé más o menos el personaje. Y vean el, vean el... Ya está el tráiler. Ya está el tráiler. Me gustó, me gustó. Sé que no es una película en la cual se va a llevar o va a estar unida a los Oscars. No, pero... No, esa, esa, bueno, yo creo que la mayoría que son gamers... Exacto. Nada más disfrutarán, que hagan una buena versión. Igual no es para Oscar, no es para nada, pero... Sí, simplemente como para, para recordar aquellas bellas épocas. Entonces, va a estar disponible, eh, denme un segundo porque ya lo perdí. Pero bueno, me parece que era a finales del 2018, ¿no? Estreno, y era algo que no podemos dejar. Busquen el tráiler, indíquenos si les gustó o si no, si la quieren ver, si no la quieren ver. Y tenos sus, este, sus comentarios. Pues estoy viendo aquí las, las imágenes del, del póster y todo. Se me decía un poco que iban a conservar el arte visual de las de Angelina. Y nada que ver, nada que ver, o sea, el cartel como de una persona más normalona, enfrentándose a algún tipo de aventura, ¿no? Sí. Lo cual me gusta, se ve, se ve bastante bien. Este, saliéndose un poco de lo que podrías esperar, ¿no? De, de, muy al estilo de Angelina Jolie que en esa película sí trataban de conservar, incluso en el, en el, en el cartel, en el póster, casi la, lo visual del videojuego, ¿no? Que son de las pocas cosas rescatables. Bueno, no de las pocas, pero de las cosas rescatables de la versión de Angelina Jolie, ¿no? Sí, fíjate. ¿Qué más? Pues nada, realmente es, es algo que queríamos compartir antes de que se acercara la fecha de estreno, que te da falta, pero la verdad es que da, da mucho gusto escuchar este tipo de, de, de noticias, sobre todo a la gente que, que leyó los copies. ¿Sabes cuál es el, 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 la película, la película que ha estado ahí y, y la, a muchos la han, la han comentado que han como que querido hacerla y no sé, nadie se ha atrevido y, y, y sigue quedando ahí, y yo creo que cuando la sacan, van a haber muchísimos fans agradecidos, si la sacan, si hacen una buena versión, Thunder Cards. Ah, qué emoción. Incluso salió un, un trailer, hecho por fans, este, no sé si recuerdas donde, utilizaron escenas de Caballo de Troya, con Brad Pitt, para vender al león, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Estaba muy bien hecho y, y muchos pensaron que era el trailer original, ¿no? Y, y, y querían verle todo. Yo, sigo esperando a ver quién se va a entrar a ese paquete de hacer la película. Oye, pues mira, tenemos la tecnología. Sí, ahorita ya se puede, digo, antes a lo mejor hace muchos años. Está un poquito, un poquito más complicado. Que bueno, no hay excusa, ¿eh? Porque han hecho, o sea, con, con poca producción se han hecho increíbles cosas. O sea, que a lo mejor no es excusa, pero ahora la tienen más fácil, ¿no? Ya tienes la tecnología, hay gente muy capacitada para realizar efectos que a lo mejor en otro tiempo hubieran gustado más. Así que, para todos los amantes del aircraft, esperen, 2018 en marzo. Exacto. Y bueno, ya, este, para terminar, ¿tú sabías que hay aquí en Playa del Carmen Monsine Club? Sí, sí sabía, pero, desde que pasaron el Blue Paro, no sé a dónde se movieron. Ah, bueno, es que, es que. Te voy a explicar, según lo que yo sé. Lo que sé. El Cine Club, tiene como su base en el Parque de la Ceiba, ¿no? O sea, es como su base principal, y donde casi cada semana tienen proyecciones. Ahora, de vez en cuando, algunas semanas, van a otros lugares a hacer proyecciones. Ejemplo de ese lugar, antes era en Blue Paro. ¿Eran los jueves, no lo recuerdo? Blue Paro, creo que sí, eran los jueves. Ajá. Como a las 7 o a las 8, no recuerdo bien. Exacto. Y ahora, pues, aparte, hay un ciclo de cine alemán, este, y son películas muy buenas. O sea, son películas que acaban de salir este año, este. ¿En Alemania? Bueno, son producciones de 2017, ¿no? Entonces, este, sí, en Alemania, me imagino, que allá las he estrenado primero, ¿no? Este, pero... Nosotros les mandamos las de Aishundrabe. ¿Cómo se llama el de Juega con Hombre? ¿O qué? Hazlo como... Hazlo como... No, no. ¿Un intercambio cultural? Eh, y bueno, ahorita van a estar en, aparte del Parque La Ceiba, me parece que van a estar en Mayacobá. Ok. Entonces, les comparto un poquito la cartelera, este, de este Cine Club, que yo nunca he podido ir, pero yo creo que sí... ¿Va a dar la pena? Va a dar la pena y a darse la vuelta. Hay buenas películas. Este 29 de septiembre, es decir, mañana. Ok. En el Parque La Ceiba, a partir de las 8 va a estar la película Club Europa. Este, no investigué mucho acerca de las películas porque me pareció más importante decirles las fechas por si quieren y las vayan apuntando. De todas maneras, toda la cartelera la pueden, este, revisar en su Facebook. Ponen el Cine Club o lo buscan en arroba el Cine Club y ahí les va a aparecer. Este, y ahí vienen todas las fechas que tienen, que son bastantitas, eh. O sea, tienen como de aquí a casi dos meses de fechas. Los programas son súper bien. Entonces, eh, y no son una por semana. A veces son más, más de una por semana. Vale. El 30 de septiembre, es decir, mañana hay proyección y pasado mañana también hay proyección. Este, hay una película que se llama Tiger Girl, también del ciclo alemán. Este, también ahí en la selva. Esta empieza a las 7 y media de la noche. Perfecto. Eh, 4 de octubre. Esta ya no pertenece al ciclo de cine alemán, pero pertenece a otro, eh, es un foro internacional de cine. Eh, una película que se llama Yo Olga y está programada para las 8 de la noche, también en la selva, ¿no? Ok. Después, el 6 de octubre, dos días después, La Libertad del Diablo, igual, 8 de la noche, eh, para que la selva. 7 de octubre, eh, que es al siguiente día, dos funciones en Mayacoba. La primera película se llama Abril y el mundo exterior, o algo así. Y, eh, a las 9.30 hay otra que se llama Patterson. Esta me parece bastante buena la opción, irte a Mayacoba, digo, si eres bastante fan del cine, sobre todo de este ciclo de cine internacional, aventarte dos películas en el mismo lugar. Seguramente ahí habrán cosas que puedas comer, algo así. Eh, y, pues, estar viendo buenas películas internacionales, y en un buen lugar también, exacto. Sí, perfecto. Entonces, esa es la recomendación para ver cine en playa, que de eso carecemos mucho. Este, si no es con los cines comerciales, pues, está medio complicado. Y creo que Cine Club Playa está haciendo cosas bien chidas. Interesantes. Y, este, también con mucha variedad. Entonces, vale, ven a visiten su página, y, pues, ahí ya ustedes van viendo cuál les interesa, ¿no? Vale. Pues, no sé si tengas alguno. Pues, no, recordar las redes sociales, perdón. Sí, si quieres. Pues, recuerden, nos encuentran en Twitter, en YouTube, en Facebook, y en SoundCloud, como Kaleido Podcast. Exacto. Así que, en cualquiera de esas redes, incluso vamos a estar, por cuestiones ahorita de trabajo, un poco, se ha ido lenta la reproducción de nuestro contenido. Sin embargo, vamos, estamos trabajando para poder brindar un poco más de contenido más variado, y ustedes pueden elegir lo que más les gusta. Así que, déjenos sus comentarios. Por cierto, este, Mariano. Mariano. ¿Qué? Morales. Que dice que le mandemos saludos. Saludos. Siempre anda jodiendo todo. Toda la semana. Toda la semana. Toda la semana que le mande saludos, que le mande saludos. Ahí está ya. Porque él dijo que nos iba a estar siguiendo en vivo. Ah, sí, era tu. Ajá. Y no nos había seguido en vivo. Entonces, ahorita. Ahí está. Como que se alcanzó a conectar de último, ¿eh? Ah. Y este, entonces, por eso le estoy diciendo, bueno, saludos, pero esperemos que sigan los demás podcasts. Vale. Bueno, pues ya. ¿Qué es la repetición? Exacto. Este, recuerden, si no lo están viendo en vivo, no hay ningún problema. Pónganos sus comentarios de lo que sea, qué les gusta, qué no les gusta, y si quieren que demos opinión de alguna otra película, aunque no sea de cartelera o que haya pasado, este, cualquier cosa que nos quieran comentar, es bienvenido. Y no se olviden de compartirlo, ¿no? Por favor. Entonces, que no nos queda más que despedirnos. Yo soy Jorge Domínguez. Juan Reyes. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Chao.